Es inevitable que como pescador profesional, al regresar a sus lugares favoritos, uno se sienta como si volviera a ver a un viejo amigo. Tras tantos años, tengo muchos destinos preferidos. Soy Bob Nutt y he sido campeón del mundo de pesca en agua dulce en cuatro ocasiones. Algo estaré haciendo bien. Se dice que la perfección hay que entrenarla, y por ello les he traído hasta Gales para una visita obligada. A lo largo de esta serie, que me ha llevado a sitios maravillosos, he tenido la ocasión de hablarles de peces espléndidos, y hoy no será una excepción. He venido en busca de los hermosos rutilos. Es uno de los preferidos para pescadores de todas partes, y utilizaré casters, cañamón y maíz. Pescando con Bob Nutt Acercamiento al rutilo Rutilos, ¿dónde y cómo voy a pescarlos? Hoy tenemos un fuerte viento del suroeste, así que he elegido la zona más protegida del lago, justo en una esquina. Hay un metro y medio de profundidad. Tal y como está el tiempo, no descarto que llueva. Pero no se preocupen, he traído mi gorra. Bien, observen la zona en la que pescaré. Es principio de otoño, y las frías temperaturas arrecian. Allí verán unos nenúfares. Creo que hoy no pescaré ahí, porque es una zona con más viento. Me centraré en esta zona un poco más calmada. Será pesca al cub. Calculo que a unos 7 u 8 metros. Los márgenes no son profundos, pero después hay desnivel. Aún no lo he comprobado, pero son lagos bastante sistemáticos. Es una pesquería comercial. Bueno, ¿y con qué los pescaré? Cásters, cañamón y maíz. Aunque creo que los cásters son la mejor opción. Voy a por mi equipo. He comprobado la profundidad y he decidido pescar donde acaba la pendiente. Habrá un metro y medio de profundidad. Quizá un poco más. Entonces, cebaré bien la zona y colocaré el cebo en el fondo. A ver si pesco un gran rutilo. Bien, tres cuartas partes de cañamón y pondré unas larvas por encima. El cáster consigue una reacción instantánea y el cañamón es para después, para peces más grandes. Voy a hacer un buen cebado. Si aparece hoy una gran carpa, será difícil poder clavarla. He dejado una marca para saber el lugar donde cebar y donde pescar. Vuelco todo el cebo en las aguas tranquilas. ¿Ven el aceite que se desprende del cañamón? Es excelente para pescar rutilos. Aunque no los pesque por el cañamón, la propia semilla atraerá al pez. Un cebo fenomenal. Un cáster en el anzuelo. Veamos cuánto tarda el cebado en dar resultado. Aquí hay muchos rutilos. No creo que sea mucho. Pongo solo un cáster. Los cásters son la crisálida del asticot. Esta de aquí, la grande, es la más común. Primero, son los huevos de mosca. Luego, los asticots. Y luego, se vuelven cásters. El estado de crisálida antes de volver a ser moscas. En sí mismo, es un cebo implacable con el rutilo. Lo desarrollaron pescadores británicos a principios de los 50. A los rutilos les encantan los cásters crujientes. Y el suave jugo que tienen las larvas. Ya han picado. Es un pez pequeño, pero solo he cebado una vez. Se ha escapado. Era muy pequeño. Pero es una buena señal. Escondo el anzuelo dentro del cáster para que los peces no puedan verlo. Los peces son astutos. Saben lo que pasa y si ven el anzuelo, no pican. Así que lo oculto bien. Otra vez. Al principio, supongo que serán pequeños. Y luego ya vendrán los grandes. Lo que haré será esparcir cebo. Cebaré más. Echaré unas cuantas larvas. E intentaré que hagan ruido al caer al agua. A los peces les encanta eso. Otro pez pequeño. Es bueno ver que pican tan pronto. He hecho unos pocos cásters cada vez. Ese ruidito cuando caen. Los peces grandes siempre se hacen esperar. Hay peces por todo el lago. Pero no todos los peces grandes están donde se pesca. Solo cuando llegan al cebo y compiten por la comida. Sé que están ahí. He visto un par de señales que así lo indican. Estoy pescando justo donde termina la pendiente. No pesco en el fondo, sino a media profundidad. Este sí es grande. Es temprano y ya pican los grandes. Un rutilo. Qué rápido. Precioso. Qué buen comienzo. Un rutilo precioso. Es un pez hermoso. Miren los colores que tiene. Ojos negro a zabache. Y matices rosados en las aletas. En buen estado. Y es pesado a más de 100 gramos. El anzuelo dentro de la boca. Buen comienzo. Aunque hayas estado antes aquí, venir a Holgan Farm siempre es una maravillosa experiencia. Las vistas son asombrosas. Y por supuesto la pesca que me trae aquí una y otra vez. Se pueden pescar varios ejemplares grandes. Y hay tres lagos para elegir. Ya sea para competir o por puro placer. Un sueño hecho realidad al suroeste de Gales. Algunos pensarán que el rutilo es pan comido. Pero con peces de casi un kilo, esto será divertido. Gales en estado puro. En el Parque Nacional de la costa de Pembrokeshire. El único del Reino Unido. Algo que amo de la pesca son los fabulosos parajes a los que me lleva. Y con los rutilos merodeando, pescar es justo lo que voy a hacer. Mientras tanto, de vuelta a la orilla, este es un escardino. Se parece mucho al rutilo. Les mostraré la diferencia. Las aletas son de un rojo más intenso. Y el pez es más recio. Pero la mayor diferencia es el labio superior. Voy a quitarle el caster. Es un pez que se alimenta en la superficie. Y tiene el labio superior más corto. Un pez precioso. Les encantan los casters. Se ve claramente el labio superior más corto. El escardino a menudo confundido con el rutilo. Voy a elegir el caster más jugoso y el más grande de los que he visto en la caja. Solo parte del anzuelo dentro. Una parte. Puede verse la tija. Puede meterse entero en invierno. Cuando hace frío, y es más difícil, se puede cubrir entero. He lanzado de nuevo en la zona cebada y un puñado de casters. Cada vez hay que echar un puñado de ellos, haciendo un poco de ruido. Miren, ya han picado. Ahora que pican peces grandes, veamos si el rutilo también lo es. Sí, un pez precioso. Ahí está. Ahí está. Los rutilos son luchadores. Precioso. Ya pican los grandes. Es hora del cañamón y el maíz. Miren, es precioso. Más de 200 gramos. Y en perfecto estado. Este increíble paraje se encuentra al sur de Gales. Es la pesquería de Ian Heap. Él también fue campeón del mundo de pesca en agua dulce. Y su técnica con el rutilo es legendaria. Luego les hablaré de él. Esto va bien. Pican a cada lance. Es un buen rutilo. Colocaré la sacadora debajo. Qué bonito. Los casters causan furor. Si ha soltado el anzuelo, no se lo tendré que quitar. Un pez hermoso. Observen qué limpio. El dorso oscuro. De vuelta al agua. Buena pesca. El cañamón va muy bien para los rutilos. Es un cebo más de verano, en aguas cálidas. Creo que al verlos, los peces los confunden con caracoles pequeños. Algunos opinan que es una droga y lo prohíben en ciertas aguas. Que prohíban el cañamón es increíble. No tiene nada de malo. Es un cebo excelente para los rutilos. Puede que no pesquemos ninguno, porque la temperatura del agua está bajando. Los he preparado yo mismo. Se meten en una olla con agua hirviendo y se dejan a fuego lento hasta que se abren las semillas y puede verse esta parte blanca. Entonces están listos. Esta es un tipo de legumbre que se hierve de igual modo, a fuego lento, hasta que la semilla queda blanda. Si la aprietan en la mano, notarán que es blanda y que se puede anzuelar. Es perfecto. Parecen vallas del saúco, que también le gustan al rutilo. Y estos son los cebos que suelen atraer a los rutilos grandes, sobre todo en verano. No sé si lograré pescar hoy alguno, porque el agua está cada vez más fría. Pongo anzuelo dentro del cañamón. Lo primero es elegir una semilla abriéndose, o recién abierta. Cuando las hierves, ocurre que algunas se abren más que otras. Hay que elegir una que esté a punto de abrirse, para introducir la curva del anzuelo en ese hueco. Una vez dentro, se aguanta. Se aferra al anzuelo. No lo he anzuelado, solo lo he metido dentro. Sí. Esto te permite clavar con facilidad al pez cuando toma el cebo y muerde. Se ve la punta del anzuelo. Pues bien. Un grano de cañamón y el anzuelo dentro de la abertura. Si el cañamón está muy abierto, verán que no podrán clavar como es debido. No hay que clavar el anzuelo, solo colocar la curva dentro y se mantiene tenso. Lo suficiente para aguantar el cebo. Y ya han picado. Primer lanzamiento con cañamón. Y es un pez grande. He estado cebando esa zona con cañamón sin cesar. No sé de qué pez se trata. A los rutilos les encanta el cañamón. Es un buen pez. ¿Es un rutilo? Es todo un misterio. ¿Qué será? ¿Un rutilo? Si resulta ser un rutilo, será de los grandes. Los peces al final han venido a la zona que he ido cebando. Es un pez grande. Es fantástico. ¿Será un rutilo? Prometo que no sé qué es. Quizás se trate de una carpa pequeña. Sí, una carpa que se ha comido la semilla de cañamón. En la pesca nunca se sabe. Mírenlo. Es un pez totalmente distinto. Es lo que llaman goldfish marrón. Qué preciosa cola. Y se ha comido el cañamón. Hoy pesco rutilos. No he venido a por ti. Observen. Tiene mucha fuerza. Más de medio kilo. Preciosa cola y aleta dorsal. Un gran ejemplar. No sabía que comieran cañamón. Creía que era un rutilo. Fantástico. Aunque se ha tragado el cebo. Les mostraré mi aparejo para rutilos. Un anzuelo del 18 de abertura grande. Hilo del 0,10. Y la resistencia es de 650 gramos. En el nudo del bajo de línea con el hilo principal, he puesto un plomo, un número 11. Y a unos 8 o 10 centímetros por encima, otro plomo del mismo tamaño, del 11. He colocado cuatro plomos, a una distancia parecida, para una caída suave. Estoy cebando y quiero que el cáster o el cañamón caigan suavemente al agua y el pez pueda interceptarlo. El hilo principal es de 900 gramos, un poco más que el bajo de línea. El flotador es pequeño, con una quilla de carbono, una antena bien visible y luego el conector. Es un elástico del 8 que me permite manejar a rutilos de cualquier tamaño. Es un amortiguador que me ayuda a sacar al pez. Y este es el sencillo aparejo para la pesca al cub de rutilos. Tanto el cañamón como los casters dan resultado, pero voy a seguir con los casters. Otro truco que uso cuando no hay suerte es enterrar el anzuelo completamente dentro del cáster. No se puede hacer con asticots. Se hunde el anzuelo en el cáster. Si lo miran, no verán nada. Solo el hilo que sale por encima del cáster. Esto se utiliza cuando pescar algo cuesta trabajo, o en lugares con pocos peces. Así los rutilos no lo ven. Bien, pues tenemos el cáster siempre cebando alrededor del flotador. Vaya, no me dan tregua. Les atrae el chasquido del cáster. Lo toman al instante. Puede verse el cáster muy arriba en el hilo. Cuando el pez toma el cebo, intentan librarse del anzuelo y escupen el cáster. Miren cuánto hilo ha tomado. Es mucho trozo. Casi 30 centímetros de hilo. Tienen fuerza. Hacen mucha fuerza para azafarse del anzuelo. Aunque está muy bien anzuelado. Ha picado al momento. Nada más caer al agua, descendía lentamente y el rutilo ha ido a por él. Más acción. Si quieren pescar un rutilo allá donde vivan, no deberán viajar muy lejos. Y esta especie garantiza grandes jornadas de pesca. La dieta natural del rutilo es a base de crustáceos, plantas acuáticas y detritos, pero las larvas y los cásters son garantía de éxito. Sin embargo, usar el cañamón o las semillas siempre es efectivo. Los rutilos suelen moverse en bancos y pueden alimentarse a cualquier nivel porque saben ser cautos. Deberán cebar el agua constantemente si quieren atraer a los ejemplares más grandes. Miembro de la familia de los ciprínidos, el rutilo habita en canales, ríos y embalses de todo el Reino Unido. Aunque es un pez relativamente pequeño, si el pescador acota bien la zona, obtendrá grandes resultados. Y para el que busca el placer, esta especie tan atractiva será una delicia que no podrá dejar de pescar y pescar. Aquí estamos. Otro buen pez. Un rutilo precioso. Ian Hibbs ganó su primer campeonato del mundo en 1975. Y fue uno de los primeros ingleses en hacerlo. Es un pez fantástico. Fue cuando yo le conocí. Al año siguiente se marchó a Irlanda. Y consiguió el récord del mundo en agua dulce, 75 kilos, 300 gramos de rutilos. Eso sucedió en Ennis Kielen. Y al año siguiente fui yo, que era un completo desconocido, y pesqué 75 kilos, 200 gramos. Solo 100 gramos menos que su récord del mundo. Aquel día me venció. Pero fui campeón del mundo en cuatro ocasiones, él solo en una. Espero que no me escuche decir esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!